Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a mí. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Y a los amarillos la luna ya se metió. Querida esta mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la mina del bautismo cantaron los ríos señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días. Acostar y estar en tu cama, quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán. Para venirte a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera abatarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con cascades, sin flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡A la vida, a la voz, a la vida, no va! ¡Maria, María, rata, rata! ¡Viva la Vista María! ¡Viva! ¡Viva la Vista María! ¡Viva! ¡Viva la Vista María! ¡Viva! ¡Que viva la Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Vista María! 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 ¡Viva la V Recuerde tu mente, que pondré no su laber en la frente, con las conchas y perlas del mar. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de canto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de canto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. ¡Gracias! ¡Gracias! Me espero, no voy a marchar. No voy a alejarme, no voy a alejarme, sin antes decir. ¡Gracias! 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 Sabemos que pronto pasará esto, y que tendremos la oportunidad de volver a estar aquí contigo, como hermanos, bajo tu espalda. Gracias, Señor, porque en tu rostro vemos la tendencia del Dios que nos habla, y porque en tu compañía sabemos que no estamos en manos, sino que no caminas con nosotros. Gracias por ser compañera de camino, y gracias por llevarnos a Jesús. Vamos a hacer una típica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!